Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skullgirls Mobile. Les pido disculpas que no haya estado haciendo videos por un largo rato, ya creo que en mi segunda semana o tercera. No lo recuerdo, pero es que la verdad he estado un poco enfermo, principalmente de la garganta y unos cuantos problemas dentales ahí, pero bueno, esperaba que esto no tomara así, que tanto tiempo en aparecer porque pensé que me iba a sentir mejor para entonces, pero hey, mejor darle corretura ya porque no creo, en el momento me estoy sintiendo un poco mejor en estos momentos, así que creo que puedo hacer esta grabación. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, en los pasados días recibimos la actualización 2.7 y ya está en vivo. Muchos de ustedes ya han descargado y han notado algunos cambios en el juego. La mejor manera de ver estos es a través de las notas, porque hay un par de cosas que sí no mencionan en las notas dentro del juego, así que empecemos. Primero que todo, tenemos las 6 variantes nuevas de Halloween. Una variante de plata para cada... bueno, 6 variantes de plata para Beowulf, Cerebola, Double, Eliza, Miss Fortune y Peacock. Así que tenemos a Wolverine para este Beowulf, Battletoads para Cerebola, esta Mystique de X-Men para Double, Raven de Teen Titans para esta Eliza, She-Hulk para Miss Fortune y creo yo que tiene que ver algo con el Joker para esta Peacock. Las 6 variantes de plata están disponibles. Según he visto, se pueden conseguir ya a través de las reliquias premier y las reliquias específicas de personajes, porque ya hay gente que las tiene. Y si no tienen tanta suerte en obtenerlas, entonces vamos a estar teniendo lo que será el Pride Fight de Halloween. Así que marquen sus calendarios. El 31 de octubre va a haber lo que es un Pride Fight único llamado Custom Party. Quienes, a los que lleguen a los Top 100, recibirán a la variante exclusiva de... literalmente esta es la variante que regalan si vas a convenciones o has participado en eventos en vivo de la gente de Hidden Variable o de Lab Zero. Necro Breaker Squiggly. Se le otorgará a los 100 jugadores con el mejor puntaje. Aquellas personas que luego estén corriendo por el 1 y 10% o también por el... creo que es el tercer Premium Pride Fights, están recibiendo lo que será la Reliquia Embrujada o Haunted Relic, donde recibirás el chance de obtener una de las 6 nuevas variantes de plata. Así que, ya saben, si quieren participar y ganar una variante de plata aquí, ahí pueden tener la oportunidad. Si no, ya saben, pueden obtenerla a través de... de Reliquias Regulares. Ahora sí, estoy aún tratando de encontrar la variante de Liza, la cual es la que yo quiero conseguir. También me gustaría tener a la de Beowulf, pero falta ver entonces también qué tan buenas son. Pero bueno, así que continuamos al cambio del menú. Me gusta esto que ahora la gente de Scholar de Hidden Variable están haciendo. Dice que, ok, tratemos de mantener el menú simple, pero al mismo tiempo llenémoslo de todo lo que podamos. Así que, ahora habrán notado más que nada, primero que todo, el correo. El correo estaba aquí, creo que a la izquierda, y ahora lo movieron acá con su propio icono, Mail. Ahí lo tenemos. Misiones lo movieron de su espacio que estaba aquí, y lo pusieron en la esquina izquierda, ahí para que puedas revisar tus misiones diarias. Y tenemos el nuevo icono de Rift Battles, o las peleas del Rift. Este va a ser el modo PB, más o menos así, que interactivo con tu jugador. Donde andan diciendo que más les vale tener de 12 a 30, creo que decían por ahí. En alguna parte lo dicen. De 12 a 30, de tus mejores peleadores. Y también pensar en cómo construir tus propios mapas, porque eso es lo que creo que era Rift Battles. Ya habían hablado de esto en una actualización anterior, o dado señas de qué es lo que querían hacer con este modo. Básicamente es de que creas tu propio mapa y ponlo así para que otras personas lo venzan. Y va a ser interesante cuando esté disponible, lo cual dicen aquí que van a estar saltando directo a la actualización 3.0 para la próxima vez. No van a ir a la 2.8. Así que la 2.7 de aquí va a ser la última actualización que vamos a recibir hasta la nueva versión. La versión 3.0. De ahí entonces tenemos el nuevo ícono que está aquí. Pero hubiese preferido que le hubiesen dado disc en su propio marco, pero... Ok, ¿qué es esto? Tenemos el closet o el gabinete de curiosidades. Así que, ¿cómo funciona esto? Cada hora, dependiendo si tú revisas el gabinete, va a haber una selección de ítems que uno puede comprar. Aquí mismo, este... ¿Cómo rayos se llamaba este tipo? Había mencionado su nombre aquí. Tiene un nombre interesante, un nombre no muy común. Etelier o algo así, no recuerdo. Bueno, lo que ocurre es que ahora... Esta es una tienda especial donde tú puedes conseguir cosas individualmente. Aquí lo muestran. Puedes conseguir reliquias, llaves doradas, movimientos, hasta personajes. Tienen dos secciones. La sección de tesoros aún no está disponible. Y por lo que veo, va a haber una especie de moneda especial para esa sección. Pero para la sección de trinquetes, qué bueno que ahora eres capaz de comprar reliquias con monedas doradas. Así que, recuerden, esta selección hace refresh cada hora. Dependiendo si tú has abierto el gabinete. Si no has abierto el gabinete, entonces... No sé si va a haber un retraso en cuando se vaya a hacer el refresh. Pero de todas maneras, qué bien que hayan incluido esto. Porque si muchas personas están diciendo que, hey, la verdad queremos obtener los ítems y no tener que conseguir reliquias. Más que nada, conseguir reliquias a punta de monedas de oro es excelente. Y también si tienes la suerte de conseguir llaves doradas o reliquias así. Así que, si dieron personajes dorados o si uno tiene la suerte de que le aparezca un personaje dorado y puedas comprarlo con monedas doradas, excelente. Así que, esto de aquí como adición, muy muy bueno. Ah, muchas personas están pidiendo que, hey, existirá alguna lista o algún lugar donde yo pueda ver las habilidades de todos los personajes así unidas. Bueno, sus preguntas han sido respondidas y tenemos ahora lo que es Skullgirls Mobile Wikia. Sí, ahora Skullgirls Mobile tiene su propia página de Wikipedia en donde uno podrá entrar y entonces simplemente ver las diferentes cosas que hay en el juego. Así que una vez que entres en el wiki tendrás aquí a los personajes, los features, algún trailer ahí. Pero lo bueno es que una vez que ya entras dentro del wiki, puedes seleccionar un personaje, ver entonces ahí parte de la historia o descripción del personaje. Y entonces también aquí podrás ver una pequeña división acerca de las diferentes variantes que hay disponibles para el personaje. Simplemente si te interesa una, simplemente cliques ahí y podrás ver entonces su habilidad 1 y 2 que tiene el personaje. Así que si quieren empezar a averiguar cuáles son las mejores variantes de un personaje o las que más les puedan atraer a ustedes para ir consiguiendo, simplemente pueden entrar a la wiki. También dicen aquí que en la parte de opciones, en soporte, vas a poder entonces tener un link que te va a llevar a la wiki dentro del juego. Así que ahí lo tienen, simplemente vayan a buscarlo en el menú y si quieren saber acerca de algún personaje específico, entran a la wiki. También tienes aquí, si quieres averiguar más de un personaje, si digamos vas al profile de alguien y ves un personaje que tú quieras ver o entender, o tal vez hay que conocer un poco mejor. Simplemente tocas el icono aquí de hipervínculo externo y te mandará a la wiki donde tendrás la página específica de tal personaje. Luego aquí tenemos lo que es Fighter Tuning. Así que, han habido cambios. En estos charts aquí que se están mostrando, andan hablando acerca de los cambios que han habido para varios personajes, principalmente personajes de plata y bronce. En donde, según menciona aquí, lo que querían hacer es que notaron que algunas habilidades de ciertos personajes de plata y bronce eran técnicamente débiles o no muy efectivas. Así que decidieron adaptarlas y también hacer un cambio de texto, también para adaptarlas a las nuevas mecánicas que hay, principalmente con los nuevos buff y debuff, los potenciadores positivos y negativos que hay en el juego. Y, debo decir, algunos de estos hacen a varios de estos personajes mejor. Principalmente, digamos, Cerevella Understody, que es la cerevella de bronce, la original. Aquí decía que todos los compañeros ganan de 15, 30 o 50% extra de daño en agarres. A menos que tengas un equipo lleno de Beowulf o Cerevella, esta habilidad no es relativamente muy buena. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Ahora tienes ganas armadura cada vez que tiras al oponente. Es algo bueno. Double Nonsense, la original de bronce. Tiene ahí una mejora en cuanto a su habilidad. Normalmente decía aquí que le daba que cuando tienes ventaja elemental ganas un random buff y le das un potenciador negativo a tu oponente. Ahora lo que hicieron fue mejorarla dándole un buff adicional y un potenciador negativo adicional para tu oponente. Varios de aquí son, la verdad, bastante buenas. No creo que ningún personaje aquí haya sido nerfeado. Me gusta esto aquí para esta Graveyard Shift Ballentine que yo la tengo ya en dorado. El cual decía que anteriormente gana dos stacks de regeneración de vida por 7, 10 y 15 segundos después de vencer a un oponente. Así que, ¿qué es lo que ocurre ahora? Gana regeneración de vida y inmunidad después de vencer a un oponente. Así que, eso es un buff. Y también aquí, dicen aquí, cuando un compañero es derrotado, ellos ganaban regeneración. Ahora ganan dos cargas de regeneración, lo cual acelera eso un poco mejor. Así que, Graveyard Shift Ballentine, un poco mejor ahora. También aquí hay unos cambios a las habilidades Marquee, principalmente Painwheel, Cerebella y Double. Ya recordemos que Cerebella ha sido nerfeada anteriormente. Y parece que hubo habido otro cambio, pero empecemos con Painwheel. Así que Painwheel, en su segunda habilidad que, de nuevo, Tainted Blood es la habilidad que todo el mundo elige. Pero trataron de hacer que su habilidad Marquee 2 fuese un poco más interesante para algunos. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Cuando tu oponente te golpea con un golpe crítico, ganabas en Rage o un bono de daño adicional. Así que, ¿qué es lo que ocurre ahora? Cuando te pegan con un daño, con un golpe crítico, ganas en Rage y Armadura. Un poquito mejor, pero aún creo que su habilidad Marquee número 1 sigue siendo mejor. Cerebella, su habilidad 2, Upper Hand, que es literalmente Broken aún en estos momentos. Sí, era extremadamente Broken antes del nerfeo, pero aún sigue siendo bastante buena y útil. Así que, ¿cuál es su segunda habilidad Marquee? A ver, los agarres desactivan el intercambio de los oponentes. Esto, para muchos, no era muy bueno. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Desactiva el intercambio de los oponentes y los movimientos especiales. Si desactivara los blockbusters, sería mucho, mucho mejor. Pero los movimientos especiales, sigue siendo situacional. Pero que le haya añadido esto a su habilidad Marquee 2, también es relativamente bueno. Para Double, la verdad no he tocado la habilidad Marquee de Double. Así que, me sorprendió ver esta. Y que, ¡caos! Cuando tienes desventaja elemental, le infliges un potenciador negativo a tu oponente. Cuando logras hacerle un golpe crítico. Lo cual, es bastante bueno, consistente. Y su habilidad Marquee 2, Volatil. Cada 30 segundos, ganas un buff random. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Por 30 o 20 segundos, mejoraron el tiempo. O, le dieron un chance de tiempo. Ganas un random buff. Haciendo esta habilidad un poco más consistente. Pero, aún sigo pensando que la habilidad Marquee 1 es un poco mejor. De ahí, entonces, o vídeo, que cambio a la habilidad de personajes. Principalmente, al Hype Mode de Beowulf. Lo cual, me gusta esto. Dice ahora, Beowulf ahora gana las cargas de Hype. Cada 30 segundos. A pesar de que esté afuera. Lo cual es excelente. O sea, tienes un Beowulf que está atrás. Que atrás, no lo has sacado. Y ya cuando lo vayas a hacer tag. O lo traigas de vuelta. Ya tiene sus cargas de Hyper Mode listas. Así que, esto es algo excelente para Beowulf. Y también dice que no pierde las cargas de Hype. Cuando ha sido echado para atrás por un tagout. Así que, muy muy bueno. Pero esto también hace que lo ponese un poco más fuerte. Porque, si me parece raro. No creo que alguna vez me haya enfrentado con Beowulf. Que use las cargas de Hype. Así que, probablemente sea bueno. Para la computadora. Pero esto también es excelente. Para personas que tengan a Beowulf. Y lo usen de main. Nuevo stage. Gahena. El interior de Double. So, yeah. Este stage estaba en la versión original del juego. Y ahora lo tenemos para Skogers Mobile. Así que, hey. Tenemos un nuevo stage. Cambios en la economía. Así que, aquí dicen que. Algo bueno para las riqueas elementales. Ahora, en vez de otorgarte como 10 fragmentos elementales. Ahora te otorgarán 25 como mínimo. Así que, este 10 ya no está. Así que, recibes 15 fragmentos elementales adicionales. Eh, está bien. Eh, oferta especial de 5 dólares. Aparece ahora, en vez de recibir 10 fragmentos elementales. Recibirás 20. Ok. Eh, cambios aquí a lo que son el paquete de movimientos. Eh, este de aquí está ok. 10 movimientos especiales dorados. Y 10 blockbusters dorados por 10. Eh, recibes 20 objetos por 10 dólares. Si estás interesado, está bien. Eh, ajá. Ah, lo que tenemos es el paquete de la reliquia embrujada. Este maquín me gusta este paquete. Eso, recibes la reliquia embrujada. Lo cual te garantiza una de las nuevas variantes de plata. Y 4 reliquias premier. Así que, hey. ¿Quieres conseguirla? Adelante. 5 personajes, 10 dólares y 40 mil monedas. Aumentaría el tamaño de las cantidades de monedas que te den. O date al menos una llave de plata. Porque definitivamente vas a querer mejorar ese personaje. O esa nueva variante que vayas a conseguir. Pero, si no. Mmm. Está ok el paquete. Si lo desean y quieren conseguir su variante de plata ya. Pueden ir por esto. Hay cambios menores. La mayoría son varios arreglos a glitches. A bugs que ocurrían con ciertos movimientos. También algunos hit confirms que no ocurrían. Este de aquí. El burst. Notaba esto. Pero no pensé que era un bug. Que si activas un burst cuando estás estuneado. Aparece no podías usar ese movimiento durante un stun. Pero, a parecer lo eliminaron. Así que, hey. Dice aquí que han habido mejoras en cuanto al online. Estabilidad de la aplicación, etc. Android. Aparece mejorando la aplicación. Yo no uso Android. Pero, si alguno que juega en Android. Ha notado mejoras en el juego. Puede mencionarlas. Hay unos cuantos cambios. Y que también a los loading tips. El chat. Localización. Y bueno. Y aquí entonces hablando acerca de la actualización 3.0. En donde estaremos viendo Rift Battles. Donde aquí es donde lo dicen. Tienes que tener 20 de tus mejores peleadores. Y saber cuáles son las mejores combinaciones. Para luego lanzarlas en el Rift. Eso lo veremos en la actualización 3.0. Pero por el momento. Tenemos esto. Nuevo stage. Mejoras para varios personajes de bronce y plata. La Wikia. Que definitivamente tienen que chequear para ver todos los personajes. La nueva tienda del gabinete de curiosidades para comprar cosas individualmente. Y las nuevas variantes que estaremos viendo próximamente. Definitivamente participaré en la. En el Pride Fights de Halloween. Claro. Definitivamente no me estaré acercando a los 100 mejores. Pero. Definitivamente voy a estar compitiendo por esa reliquia. Para obtener una variante. Una de las nuevas variantes de plata. Así que espero que hayan disfrutado esto. Si ya esto está disponible en el juego. Pero simplemente quería. Estas notas de parche aquí en la página. Los explico un poco mejor. ¡Suscríbete al canal!